Hola que tal amiguitos como estan? Estamos aqui en un nuevo episodio de God of War Ascension No mames! Si pasa ahi pinche retazo No mames! No es como un venado Es un venado Es un venado Es un venado Claro, claro Es que lo que estas dirán De que esta? No mames! Es un venado Es un venado Es una alejación Y luego las agarras del cine Ah donde vas? Pinche pelonito de coche A la mera Oh yeah Tienen las garras de Caio Baja que esta disperse A la disperse Como tiene tanto alcance Ay Esto es de chivo Ay 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 Te arrepentirme eh Me olvido que podía hacer esto Ay maldita sea Ahora Ahora No hagas eso que te lo desmorale Que? No te lo desmorale No te lo desmorale No te lo desmorale No te lo desmorale Dale un bebe así Dale un bebe así Mira que pedo ese wey Estas imaginando ese bebé Mira? 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 No te lo desmorale No te lo desmorale No te lo desmorale No te lo desmorale Ay 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 No te lo desmorale No te lo desmorale No te lo desmorale Ay Si No te lo desmorale Trimita No le desah Burton Bueno Assim ¿No se paró? ¡Nomales de chivo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! No me acuerdo cómo es Ah, que tú tienes el futuro, ¿ves? ¡Mamá! ¡Es que pego! ¿Tú estás haciendo cristal? ¡Ah, en el de puta! ¡Ah, ya! ¡Eso es que te estás fingida madre! Tienes como en el 3 ¡Eso es! ¡Más! ¡No es la fortuna! 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 ¡Ah! ¡No es la fortuna! ¡No es la fortuna! ¡Pero! ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¿Se levantan mis fruteras? ¿Se levantan mis fruteras? ¿Se levantan mis fruteras? ¿No es el nuevo? ¡Ay, qué bien! Yo te voy a enterar ¿Para qué? Ay, aquí es un mega peño Vamos a ver Dale, dale ¡Dale! 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 ¡SUSH! 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 ¡Cállate! ¡SUSH! ¡SUSH! ¡Órale! ¡No, mamá! ¿Por qué no hizo eso antes? ¿Dino? Ah, los desmatores son más viejas ¡SUSH! ¡Cállate! 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 ¡Más viejas! ¡Cállate! No está hecho chico Te químelo, chico Te químelo, chico Es que ya tiene un chico en todo ¡Ay! Chico, chico Chico, chico Chico, chico Órale, puta Exacto Chico, chico Chico, chico Mami, ¿se aguanta en un putero? Es un cabrón ¡Muérete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Órale, puta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquelo! ¡Muérete! ¡Ay, ay! ¡Dónde vas! ¡Párate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, no vas! ¡Qué riquita le pones aquí! ¡Ahora le pones! ¡Espera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora le dan una chichi! ¡Ahora le aproximan! ¡Dale! ¡Estoy! ¡Qué riquita le החаться! Le confirman Flight mobilizado ¡Más bien, qué riquita leuu! ¡Estoy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Está bien lejos, que mierda, todo el día a la vuelta, este es el sitio creo, oh que buena Vuelve el perro arrepentido, que bueno, pero no poseidones de agua, no, y sin arras de hielo, a ver Ah no madre, esto es el enemigo, oh rale Ay la ataqué la ataqué, la ataqué. Y ya quedaste solo, mano. No, pierna. No, pierna. Ah, esta es mi parte de las pocas que jugué, esta muy buena. Y aquí la diferencia, puedo tocar agua y bueno. No te adelanté, pues. No se los voy a espoilear si me van a jugar acá. No, yo no lo digo. No vas con los... No, eso es otra cosa. Mira, vámonos en mi trineo, ¿no? Ay, no es cierto. Ahora sí. No, no es pinche chingadera chica. Un pene, güey. Un pene de poder, ¿no? Es que va, ole. Pinche transporte. Es como el metro, pero de sus clientes. Ay, voy a ocupar. Ay, qué va, mamá. Es una pinche tecnología. No, no, mamá. No, no, mamá. Sí, aprende, peñá. Es una de tus puñetas y... Ay, no es cierto. Estás echando en el metro, güey. Ya. Ya. Como vosotros, ¿tú ustedes del metro? No, mamá. No sé. No sé si quedan bien, es que no hay nada. Sí. Sí. Ya sé si quedan ya, que es una de tus pies. Sí. 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 para arrancarme un huevo y aventarlo en la frontera ya, toma, es lo que quieres no, 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 no es un señor chuto no mames es la quimena del 3 y la vi no mames no mames, no te aguanten no te van a ver un mega pedo este güey me va a meter no me acaba ni corto truco mira como voy a ver 95 un cajillo de p*** así pero no me locase que enlende un cover n ay toma Toma, Toma, que malvición ¡Ay, que malvición! Ven acá Toma, 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 cállate ¡Oh, no mames! ¡Qué malvición! ¡Qué malvición! ¡Ay, malvición! ¡Ah, qué malvición! ¡Me dañé! ¡Ah, me están jodiendo! ¡Amigos, me están jodiendo por teléfono! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma, tú! ¡Toma, ahora sí ya te cargó! ¡Ay! ¡Toma! ¡Puñetas! ¡La puta! ¡Toma! ¡Mira el dios! ¿Qué dices, güey? ¡Está ardido, está ardido! ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo! ¡Está ardido, está ardido! ¡Miradlo! ¿Va a estar jugando o va a estar hablando por teléfono? ¡Miradlo! 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 ¡Otro transporte! Esto ya está techado. ¿Ves? ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Ahorita! Este güey va a convertir en las paliopiadas de invierno. ¿Qué? ¿Qué llaman? ¡Aaah! 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 ¡Y Cammy! ¿Qué llaman los? ¿Qué llaman los? ¿Qué llaman los güeyes? ¡Y Cammy! ¿Qué llaman los güeyes? ¡Aaah! ¡Pero esos parques! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Mátalos rápido! ¡Ven a esa nueva! ¡Ahí está! ¡Que te abran! ¡Si traía! ¡Este! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Es que ya me acordé! ¡Estas mierdas! ¡Quítaselo al puño! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Párese! ¡Ah! ¡Como chingan! ¡Como chingan! ¡Como chingan! ¡No mames! 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 ¡Das marcado! ¡No! ¡A ¡Mi perrabe! ¡Mi perrabe! ¡Mi perrabe! DUN 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 No, 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 no quiero... Aquí, aquí, conyéctalo Jajaja Ahora sí Vamos a hacer mierda, no sé cuántos locos A mí me trae mafos Si, son locos A nosotros No estáis carros Ahorita, ahorita que es Ahorita, ahorita que es Ahorita que es increíble No, no, no Jajaja No, no No, no, no Acá se alpica la sangre 3X4D el combo lo mantiene junto ¡Hasta ese güey! ¡Hasta ese güey! ¡Hasta ese güey! ¡Hombre! 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 ¡Seus! ¡Hombre! ¡Con el 3 nos vemos! Vamos Buenas amiguitos Hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy ¡N omaldras dígale! Si quisiera pero mira todo lo que yo puedo hacer y hacer... orde a mi machi Así que nos vdoen en el próximo episodio si ustedes nos quieren así Si les gustó esto denle like, suscríbanse, comenten, tiene favoritos, lista de reproducciones, Twitter, Twitch y todas esas redes sociales que a ustedes les gustan y que efectivamente a mí, pues también, ahí lo comparten. Y pues ya saben, todos. Hardcore. Y ya no sé qué decir, así que nos vemos amiguitos. No we, síguele. Ya nos vemos captando. No we, síguele, síguele. No we, síguele. No we, síguele. No we, síguele.